sean todos bienvenidos al desfile astronómico a todas y a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida en nombre del doctor Everto Antonio Balmori Ramírez secretario de investigación y posgrado del doctor Reynol Farrera Rebollo director de difusión de ciencia y tecnología del licenciado Jesús Mendoza Álvarez y de un servidor Ignacio Vega jefe del departamento de operaciones del planetario Luis Enrique Herro con el motivo de la noche las estrellas y en el marco de los cuatrocientos cincuenta años del natalicio de Johannes Kepler hoy tenemos al colectivo Nenotoka Cofame el colectivo Nenotoka Cofame fue fundado en dos mil doce Nenotoka en náhuatl quiere decir mi nombre es y Cofame es acrónimo de conservando fauna México este este colectivo se dedica a la conservación de la vida silvestre y a la divulgación de la ciencia acudiendo escuelas barrios colonias y a diversos eventos de la ciencia en representación del colectivo nos acompaña David Olivos Sánchez a su fotógrafo divulgador de la ciencia y fundador del colectivo David Olivos dirige desde dos mil diecisiete el planetario móvil Filae R1 ¿Cómo estás David? Hola que tal muy bien muchas gracias por la invitación Un verdadero gusto tenerte aquí nuevamente en la noche las estrellas y te dejamos todos los micrófonos adelante escuchamos su presentación Vale muchísimas gracias pues hola a todos muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta edición de la noche de las estrellas que bueno continuamos con esta modalidad actual en línea pero no con ello con menos ánimo estamos con todo el gusto de estar compartiendo pues un ratito de charlas un poquito de pues en este caso observación de planetas aunque sea en video y en fotos que espero que les guste mucho pues bueno ya ahorita Ignacio me hizo favor de contarles un poco sobre de mí y bueno como les decía pues soy divulgador de la ciencia y astrofotógrafo me gusta bastante esto de estarles contando pues que hay allá afuera como lo podemos estar observando la idea es que se apasionen más que les guste más que se acerquen a la astronomía y a la ciencia en general que vean que incluso aquí vamos a ver que no es necesario como tal de un telescopio para acercarse a la astronomía y bueno pues ahí les muestro una foto de una edición de la noche de las estrellas solo que en CEU hace algunos años y del otro lado pues uno de mis sueños que es tener en algún momento un observatorio que sea público porque pues no se mire es que la astronomía tiene que llegar a todo mundo ya sea para que se dediquen a ello o no pero concuerdo con Carl Sagan que la astronomía pues nos hace un tanto más humildes y no se no se se ve de otro modo la vida así que pues bueno ojalá les guste esta charla y vamos a darle pero bueno como les decía esta vez esta charla pues por la noche de las estrellas que ahora está conmemorando los 450 años de el natalicio de Johannes Kepler que él pues bueno es bastante conocido por ser un astrónomo que pues todos sabemos que están las tres leyes de Kepler que nos describen pues cómo es esto de los movimientos de los planetas pero también él era teólogo incluso escribió y se los leo tal cual lo puso él yo deseaba ser teólogo pero ahora me doy cuenta gracias a mi esfuerzo de que Dios puede ser celebrado también por la astronomía en esta frase pues bueno él nos muestra su gran pasión por lo que era la religión Dios y desde luego la astronomía pero él pues era incapaz de aceptar que Dios no hubiera dispuesto a los planetas pues en figuras geométricas simples en círculos él pensaba que los planetas se movían en círculos pero pues ya haciendo experimentos, observaciones se da cuenta de que esto no es así entonces prueba con óvalos y nada hasta que entonces prueba con elipses ahí es cuando entonces se da cuenta de cómo es que son las órbitas planetarias y bueno pues se dan estas tres leyes de Kepler que están publicadas en su libro Astronomía Nova él pues bueno trabajó también con el famoso Tycho Brahe que pues él también astrónomo tenía muy buenas observaciones buenos datos sobre el movimiento de los planetas sobre todo de Marte pero no quería compartir todos los datos con Kepler había cierta pues desconfianza entre ellos y pues bueno ya más adelante será ya Tycho cercano a su muerte pues es que Kepler puede tener acceso a parte o gran parte de las observaciones de Tycho y Tycho se centró mucho en el movimiento de Marte en el movimiento retrogrado que vamos a hablar un poco de ello y entonces es que Kepler puede dar ya definitivamente con el hecho de cómo son las órbitas planetarias alrededor del Sol y bueno como esta parte que le apasionaba tanto a Kepler que era la observación de los planetas pues nos vamos a centrar en la observación de los planetas pero como les decía en un inicio el título de la charla desde la astrofotografía pero antes de ello pues me gustaría hablarles de qué es esto del movimiento retrogrado es algo bien interesante y que era también lo que les decía en un inicio que no necesitamos de un telescopio para poder estar haciendo astronomía porque bueno podemos estar observando a simple vista cómo se van desplazando los astros noche a noche y de ahí podemos ver por ejemplo cuando tenemos a la vista a Marte cómo es este movimiento retrogrado Marte debemos de recordar no lo vamos a estar viendo en todo momento si ahorita salen a observar Marte no está a la vista Marte nos acercamos a su órbita aproximadamente cada dos años así que podemos estarlo observando bien cada dos años pero tenemos también un movimiento retrogrado en Mercurio y Venus que esos los vamos a ver en ocasiones al amanecer y otras ocasiones al anochecer pero bueno ¿qué es esto del movimiento retrogrado? aquí podemos ver una fotografía del lado derecho de cómo es este movimiento retrogrado básicamente podemos resumirlo en el hecho de que es cómo se va desplazando el planeta podemos ver que los planetas se desplazan de este a oeste pero los que tienen movimiento disculpa que te interrumpa nos podrías explicar un poco más de cómo se tomó esta imagen de tu lado derecho es una sola exposición o es una exposición de diferentes días y a qué planeta corresponde ok sí sí bueno esta es una imagen de Marte en la cual no es una sola exposición se toma durante diferentes noches para poder estar viendo cómo es esto del movimiento retrogrado que era lo que les comentaba se van moviendo de este a oeste y entonces llega un punto los que tienen movimiento retrogrado como Marte que pareciera que se quedan estáticos y luego empiezan a desplazarse de regreso hacia el este y de nuevo van hacia el oeste por eso vemos esta forma peculiar en la foto del lado derecho y en el diagrama del lado izquierdo podemos ver por qué se da esta pues este movimiento aparente es por cómo se va dando nuestro movimiento alrededor del Sol el movimiento del otro planeta y por eso es que pues tenemos este movimiento retrogrado por ejemplo en Mercurio y Venus vamos a ver un momento en el que está muy bajito en el horizonte y poco a poco empieza a subir más llega un punto en el que es su máxima elevación y después va de regreso entonces esto es lo que conocemos como movimiento retrogrado y por lo cual les digo que no necesitamos de telescopios podemos estar observándolo por ejemplo con Venus que ahorita lo tenemos al anochecer en el oeste podemos ver cómo va a llegar un punto en el que ya va a empezar a estar cada vez más bajo en el horizonte va a estar regreso va a ir otra vez hacia el oeste y bueno esto es lo que también ayuda a que Kepler se dé cuenta cómo es que se dan los movimientos alrededor del Sol por parte de los planetas insisto recordemos que el movimiento retrogrado lo tienen Mercurio Venus y Marte y bueno ahora nos pasamos a la parte de usando el telescopio ya cuando nos metemos a esta parte de las ópticas cosas maravillosas que podemos estar viendo por ahí y es que bueno gracias al avance en la óptica que ha tenido a lo largo de los años y la ciencia en general pues podemos ver a los planetas de modo que a Kepler a Tico a Newton y a otros tantos les volaría la cabeza no digamos de Galileo sería oh por Dios que es lo que estamos viendo y sería algo que les emocionaría demasiado si a nosotros nos emociona no me imagino cómo les podría haber emocionado ver cómo lo podemos ver en estos momentos algo que es bien padrísimo es que podemos estar observando la rotación de los planetas y también podemos estar determinando el movimiento de las lunas de los diferentes planetas que podemos estar observando a través del telescopio aquí bueno les presento una foto de mí cuando llegó ese juguetito que suelo llamarle mi naranjito que es un telescopio cataractico de 8 pulgadas del cual ahorita les voy a hablar un poquito más pero bueno tenemos diferentes tipos de telescopios en esto no nos vamos a centrar mucho porque bueno no es como tal el fin de la charla pero si tienen alguna duda la pueden dejar en comentarios y ahí andaré revisando para poder ser así respondiendo y bueno básicamente tenemos telescopios reflectores refractores y catadiópticos hay algunos cuantos más pero los principales son estos el reflector o newtoniano que es un telescopio que utiliza espejos el refractor que es un telescopio que usa lentes y el catadióptico que combina tanto lentes como espejos aquí quise utilizar esta imagen de este refractor que encontré en internet porque nos pone en una imagen ahí de Saturno y a veces vemos este tipo de publicidad que nos ponen un telescopio que bueno en este caso es pequeñito ese debe de ser tal vez un telescopio de 50 milímetros tal vez 300 milímetros de distancia focal que es lo largo del telescopio por así decirlo y creemos que vamos a ver el planeta de este modo y la realidad es que no es algo que bueno algunas empresas llegan a hacer para pues que compremos sus equipos pero no vamos a ver a los planetas de este modo eso ya es una astrofotografía y para lograr algo así es un equipo de verdad bastante grande no quiere decir que pues va a ser algo horrible lo que vamos a ver está padrísimo ver con cualquier óptica los planetas pero bueno hay que ir comprendiendo que entre más gordita entre más grande es el telescopio más va a captar luz entre más gordo más capta entre más largo más digamos aumentos podríamos decir que tiene nuestro telescopio aquí pues bueno les puedo hablar un poquito de los telescopios catadiópticos porque es un tipo de óptica que a mí me gusta utilizar mucho para poder estar haciendo lo que es observación y fotografía planetaria tenemos en los catadiópticos básicamente lo que es el Schmitt Kassegrain y el Maxutov Kassegrain hay otros pero estos son los principales el Maxutov o el Schmitt es la placa correctora que tienen al frente tenemos en el telescopio del lado izquierdo se ve como un vidrio al frente que tiene una bola negra al centro ese vidrio es una placa correctora Schmitt y eso negro que tiene el centro es donde va nuestro espejo secundario ahorita les voy a explicar bien cómo funciona y del lado derecho el vidrio que vemos al frente es una placa correctora Maxutov las placas correctoras Maxutov ofrecen una nitidez que hoy por dios de verdad siempre que hablo de cómo se ve con ellos te agarro la cara y es bien bonito es precioso ver en un Maxutov pero es una óptica más cara los Maxutov se llegan a hacer hasta de 180 milímetros de apertura digamos que es un espejo de 18 centímetros de diámetro pero pues ya son muy caros pero van a ofrecer una nitidez a la hora de ver planetas que de verdad huela a la cabeza a mí me encanta estar observando en los Maxutov pero mi preferido es el Schmitt Kasselgren de 8 pulgadas que tengo me gusta muchísimo estos telescopios catadiópticos pues básicamente funcionan de este modo tenemos al frente lo que es la placa correctora de la cual les hablaba en este momento por ahí va a entrar la luz que viene de los planetas o de las estrellas y va a llegar a nuestro espejo principal luego este espejo principal va a recorrer la luz hasta el espejo secundario que está al frente y luego del espejo secundario la va a reflejar hacia donde está nuestro ocular o nuestra cámara entonces como vemos hace un recorrido bastante largo la luz y la ventaja de los telescopios catadiópticos es que podemos tener una distancia focal muy grande por ejemplo el del lado izquierdo si se tratara de un telescopio de 8 pulgadas de 20 centímetros de apertura tendríamos una distancia focal de 2032 milímetros esto quiere decir que la luz estaría recorriendo 2 metros aproximadamente hasta que desde que entra a nuestro telescopio hasta que llega a nuestro ocular o nuestra cámara y esto hace que tengamos pues un mayor alcance y además en un espacio pues muy muy pequeñito en Nenotokacofame nos gusta usar mucho los catadiópticos también tenemos telescopios newtonianos y refractores pero nuestros preferidos son los catadiópticos porque son bien chiquitos son transportables ofrecen una observación muy bonita unas fotografías muy chulas entonces nos gustan mucho esta fotografía que aquí les muestro pues de hace como no me acuerdo tal vez 2 o 3 años que íbamos a tener una observación pública y pues les tomamos a los 3 telescopios que tenemos de este tipo un maximum de 4 pulgadas y dos Schmidt-Cassegrain de 8 pulgadas y bueno los planetas los podemos observar hasta de día aquí estamos en una observación en la noche de las estrellas en la cual aquí en realidad estábamos observando la luna pero también podemos estar observando los planetas de día incluso sin telescopio cuando se agarra una buena habilidad un saludo al profesor Juan que en una de esas anda por acá también de acá del planetario él es buenísimo para poder estar localizando Venus de día porque Venus es tan brillante que lo podemos ver hasta de día yo la verdad es que me cuesta trabajar a pesar de que tengo cierta experiencia me cuesta un poco pero alrededor de las 4 de la tarde cuando estaba en la altura ya lo puedo empezar a localizar cuando el sol ya no está pegando tan fuerte ya lo puedo alcanzar a ver pero Juan es muy bueno y lo veo cualquiera entonces podemos observar planetas hasta de día y también con el telescopio eso sí tengan mucho cuidado si van a observar a Venus tiene que estar ciertamente lejos del sol porque si no pueden dañar para siempre su vista y bueno lo normal es que estemos observando los planetas de noche mi recomendación es si tienen por ejemplo un telescopio vean a Júpiter al anochecer justo cuando esté empezando a darse ese color que en fotografía conocemos como la hora azul que es un como azul un color muy bonito observe a Júpiter los detalles que van a lograr divisar son espectaculares igual es que tengo apagado en la cámara pero yo estoy haciendo mis señas así como porque de verdad me gusta mucho esto y tengo años hablando sobre planetas y demás y siempre me emociona porque de verdad es que es bien bonito pero bueno ¿cómo es que hacemos las fotografías planetarias? a veces nos imaginamos que podríamos poner el teléfono así como este chico lo estaba poniendo en nuestro catadiótrico de 8 pulgadas poner el teléfono y hacer una foto con la luna se puede y sale muy bien con los planetas es ciertamente complicado pero algo se puede lograr no va a ser lo más óptimo digamos pero algo algo chulo se puede hacer y es con un celular así que pues no se limite nada sus copias hasta con el celular pero bueno podemos empezar que para poder estar haciendo fotografías de los planetas pues necesitamos obviamente y evidentemente telescopios pero también ciertos accesorios lo que les decía entre más gordito el telescopio mejor porque más luz va a captar y entre más gordito mayor resolución va a tener así que vamos a poder revisar por ejemplo en Júpiter de mejor manera todas sus nubes de amoníaco o algunas pequeñas tormentas que hay por ahí incluso podríamos llegar a detectar algún impacto en uno de estos planetas en Júpiter o en Saturno que bueno en este último mes se han detectado dos impactos uno por un compañero de Brasil y que también en Francia y en Alemania pudieron detectar y otro por un compañero que ahora se me fue su nacionalidad pero lo detectó mientras hacía observación en el Habana del Metano que ahorita vamos a ver un poco de ello y bueno yo también participo en este proyecto de detección de asteroides pero bueno no me ha tocado detectar alguno pero aún así podemos estar calculando cuando no detectamos nada aproximadamente cuántos impactos tenemos en Júpiter o en Saturno al año para poco a poco ir pues deduciendo cuántos impactos podríamos estarnos evitando gracias a estos gigantes gaseosos pero bueno también necesitamos ciertas monturas tenemos lo que podríamos llegar a conocer como el tripie que es lo que vemos aquí no es como tal el tripie es una montura que puede ser ecuatorial o alta sin tal la ecuatorial es la más recomendable porque esta va a compensar el movimiento de rotación de la tierra y entonces vamos a poder disfrutar de una manera mucho mejor las observaciones porque el objeto siempre lo vamos a tener en el centro si alineamos bien nuestra montura y sin tener algo que se llama rotación de campo imagínense Júpiter ya ven que tiene dos líneas que lo atraviesan por el ecuador sus franjas ecuatoriales pues bueno en una montura alta simutal poco a poco vamos a ir viendo como si esas franjas fuesen girando y en una montura ecuatorial no siempre las vamos a ver en la misma posición por eso es que es mucho mejor utilizar una montura de este tipo para poder hacer ciertas cosas que más adelante les voy a mostrar y algo que es bien chévere utilizar también son los lentes barlow este tipo de lentes son unas lentes multiplicadoras que lo que van a hacer es que van a aumentar nuestra distancia focal la distancia focal pues no es esto es el lo que les decía en un inicio la distancia que va a recorrer la luz desde que entra desde que entra a nuestra óptica hasta que llega a nuestra a nuestra cámara o nuestro ocular entonces con las lentes barlow podemos multiplicar esta distancia focal para poder tener mejores aumentos y por lo tanto mejor detalle sin embargo los lentes barlow no se van a poder estar utilizando siempre porque a veces tenemos algo que se llama turbulencia atmosférica en nuestra fotografía lo conocemos como el sin qué tan bueno es el sin qué tanta turbulencia atmosférica tenemos cuando hay mucha turbulencia atmosférica no vamos a poder utilizar los barlow cuando no hay híjole se le mete el barlow 5x que nos multiplica por ejemplo este que es 2032 milímetros de focal como si hubiera 2 metros al meterle una barra o 5x es como si hubiera 10 metros de largo y entonces los aumentos son asequísimos pero no siempre se puede utilizar pero la turbulencia atmosférica ustedes seguramente han visto cuando hace mucho calor que a lo lejos se ve como si hubiese onditas y se distorsiona el horizonte bueno pues eso es turbulencia y en la atmósfera pues tenemos también esta turbulencia que hace que nuestras imágenes se empiezan a distorsionar pero bueno otra de las cosas que vamos a estar necesitando para poder estar haciendo fotografía planetaria que se vea bastante chévere ya digamos más profesional son cámaras dedicadas y lo que vamos a estar haciendo nosotros no es hacer una foto del planeta una foto solita nada más nosotros vamos a estar haciendo videos y utilizamos cámaras dedicadas para esto porque las cámaras dedicadas para fotografía planetaria tienen un píxel más pequeñito y esto va a hacer que podamos definir mejor los detalles de los planetas pero ¿por qué utilizamos videos? porque pues lo mismo que les decía de la turbulencia no sé que al utilizar un video vamos a poder captar muchos frames un frame no es más que una foto es un cuadro del video los videos son fotos pasadas muy rápidas entonces es como si les estuviésemos haciendo muchas fotos por segundo unas cámaras anteriores podían hacer videos de tal vez 15 o 20 cuadros por segundo las cámaras más modernas que utilizamos para planetarias que digamos que son las que sirven para muchos de los mortales que editamos la faz de la tierra pues pueden estar tomando videos de hasta tal vez 200 300 cuadros por segundo hay cámaras ya más avanzadas que toman más de mil cuadros por segundo pero bueno esas ya son otra y bueno este tipo de cámaras hay monocromáticas y a color la monocromática pues simplemente toma en blanco y negro por decirlo y la de a color tiene algo al frente que se llama patrón de Bayer que tiene en cada píxel un color que sea verde azul o rojo el 50% son verdes el 25% azules y el 25% rojos esto pues hace que sea más fácil no tomar una foto de los planetas de cámara color pero la cámara monocromática como está dedicada únicamente a capturar información pues nos va a dar mejor detalle en mi caso pues bueno utilizo de ambas ahora lo que les decía utilizamos videos para fotografiar planetas aquí por ejemplo les muestro un video de Júpiter que tomé hace varios años puede ser tal vez 2016 2017 no recuerdo muy bien y bueno en el no tantos años es algo no es tanto pero hay algo unos cuantos nada más unos cuantos nada más este ahí podemos ver un puntito negro que está sobre una de las franjas ecuatoriales de Júpiter ese puntito negro es el tránsito de uno de los satélites de Júpiter por ahí estaba proyectando su sombra una de sus lunas y por eso vemos este puntito negro imagínense que ustedes pudieran estar justo en ese punto negro estarían viendo un eclipse de sol y entonces bueno pues está bastante chévere y pues simplemente imagínense lo que hubiera pensado Kepler o Tico o Galileo de poder ver algo así o sea si se volaba en la cabeza cuando veían los planetas con la óptica que había disponible en ese entonces imagínense ver eso pero bueno actualmente también utilizamos software para poder procesar los videos aquí les presento un par de ellos este se llama AutoStacker este software lo que va a hacer es que va a abrir nuestro video y va a poder estar determinando cuáles son los frames cuáles son los cuadros de nuestro video de mejor calidad y los de peor calidad también nos los va a determinar nos muestra una gráfica ahí donde dice Quality Graph y ahí podemos determinar qué tan bueno es nuestro video y así seleccionar qué porcentaje de frames o cuadros vamos a apilar esto lo que hace es simplemente poner un cuadro sobre otro sobre otro para ir sumando información y sumando información y los cuadros que la atmósfera por la turbulencia atmosférica nos los echó a perder y se ven distorsionados entonces los vamos a eliminar y los mejores los vamos a apilar y de ahí que podemos tener muy buenas fotografías aún haciéndolas desde la superficie terrestre y luego tenemos también este otro software que se llama Registax ambos son gratuitos que es una de las cosas que me parecen maravillosas en la astronomía y en la astrofotografía que es una comunidad bien buena onda bien chévere porque hay mucho apoyo entre todos si alguien necesita algo no, yo te echo la mano y si no tal vez puedes saber tal que es bien bonito lo que hay en esta actividad y bueno el Registax es un software gratuito muy potente que nos ayuda a revelar la fotografía y siempre me gusta como aclarar eso siempre que hablo de astrofotografía nosotros no editamos nuestras fotos nosotros revelamos los detalles la información que está ahí la vamos sacando poco a poco no la vamos a editar no le vamos a agregar nada solo necesitamos lo que hay en nuestro video y bueno Registax nos ayuda a revelar lo que hay en nuestro video y que bueno más bien ya aquí ya es la fotografía porque ya es lo que presentó ya es todos esos cuadros apilados van como resucitado una imagen y esa es la que revelamos del lado izquierdo tenemos esos como lineecitas amarillas que conocemos como wablets que vamos moviendo para que poco a poco vayan apareciendo los datos que están en nuestra imagen y así podemos dar con los rasgos de las superficies de los planetas que bueno en este caso es Marte en seguramente canal rojo ahorita les hablo de eso de canales rojos aquí bueno pues les voy a mostrar algunos ejemplos del video y su resultado para que bueno ustedes digan oye mira que bonito yo también lo quiero hacer y si se animen a hacerlo pueden acercarse ahí conmigo dejar un momentito y al final les comparto mis redes para que se animen a hacer fotografía una cosa bien bonita vamos a empezar por Marte este es un video que tomé en el año 2020 ya en que les decía que cada dos años Marte está o no cerca de Marte bueno pues en 2020 estuvimos cerca y pude hacer este video de la superficie de Marte con una cámara a color y si notan se mueve un poco el video se ve como que de repente se distorsiona eso es la turbulencia atmosférica entonces pues por eso es que tomamos video para que cuando mejor se ve un poco el video eso se leccione nuestro software y lo podamos apilar para poco a poco revelarlo y obtengamos una foto común esta ya es una fotografía revelada no es precisamente de este video pero es de la misma semana en la que dice esto más esta fotografía pues bueno ya fue el resultado de apilar un video de más o menos tres minutos y podemos ver muchas características del planeta podemos ver sus planillas e incluso podemos ver un pedacito de su polo sur que está congelado y esas cosas que se ven como azuladas en la parte norte este y oeste del planeta son nubes de el planeta rojo entonces es de verdad una belleza el hecho de poder estar viendo las nubes de otro planeta cuando cuando pude revelar estas nubes realmente fue con la ayuda de mi hijo porque bueno también se dedica a la fotografía buen tipo hace el chamaco que también ya ha dado charlas acá con los años del planetario del IPN y él fue que me dijo más o menos como revelar las nubes porque él había tomado una foto en 2018 y sacó las nubes y de esta que me volaba la cabeza porque le dijeron ¿cómo lo hiciste? enseñame porque se desarrolló poco a poco su propia técnica y básicamente me dijo ah mira muévele aquí muévele acá y están en las nubes entonces fue que gracias a él la que pude sacar mejor las nubes de ese planeta y me gustaba que flipaba como veían los amigos de España flipaba porque me encantó como salieron estas nubes y bueno ahora por ejemplo en Júpiter este es un video con un Barlow 2x ya es un mayor aumento que el que ofrece de inicio mi telescopio de 8 pulgadas y podemos ver ahí la gran mancha roja esa tormenta que tiene este planeta ese gran huracán que bueno poco a poco dejará de ser gran huracán porque está empezándose a reducir cada vez es más pequeño y va a llegar un momento ahí tienes que calcular tienes que calcular que tal vez en unos 20 años esa esa mancha va a desaparecer pero mientras pues nos sigue dando un espectáculo muy bonito esta gran mancha roja la parte de arriba se nota en su franja ecuatorial de la izquierda se nota un tono azulagón esa es una de sus nubes de amoníaco y bueno un video muy similar para este nada más que con Barlow 5X yo como resultado esta fotografía de Júpiter bueno a mí me gustó un montón porque podemos ver mucho detalle en este planeta el más grande de nuestro sistema solar vemos la gran mancha roja esas nubes que están alrededor de la gran mancha roja y en el extremo izquierdo se ve una bolita que va saliendo eso es la pequeña mancha roja ahí venía ya también una de las cosas bien interesantes que podemos estar haciendo con Júpiter ante la esposa Saturno y que no he tenido el tiempo de poder hacer porque el espacio donde yo tengo para observar es muy pequeñito pero en algún momento haré cuando pueda tener mi observatorio es ver cómo se desplazan estas nubes es una belleza y es una locura básicamente pues les describo lo que haré en su momento voy a tomar como base la gran mancha roja tal vez en esta posición o más centrada y haré videos lo ideal es cada día teniendo la mancha roja ahí centrada y así durante varios días yo espero algunas semanas para que se vea cómo las nubes se van desplazando de diferente manera hay unas que se mueven más rápido que otras por ejemplo la pequeña mancha roja se va desplazando más rápido y hay momentos en los que debe estar alineada con la gran mancha roja y otros en las que están en lugares completamente opuestos entonces la idea es poder hacer ese timelapse de cómo se van desplazando estas nubes y es uno de los proyectos que tengo pues a mediano plazo sobre todo para que no tenga espacio para poderlo hacer y espacio un disco duro porque no saben lo que se lleva esto de espacio cada video pesa alrededor de 4 gigas entonces pues imagínense estar haciendo varios videos así es es mucho mucha información bueno en Saturno que es el planeta preferido de las mayorías y es que es verdaderamente hermoso pues les muestro este video este video lo tomé cuando lo tomé fue este año cuando lo tomé no me acuerdo debió de haber sido hace tal vez un par de meses un poco más no estoy muy cierto pero este video es reciente ahí podemos ver como se ve el planeta como con mucho ruido se ve como muy granulado esto pues es propio de la cámara estoy aumentando mucho lo que se llama ganancia y también por eso es que hacemos video porque entre más fotos vayamos apilando entre más cuadros vamos apilando el ruido se va reduciendo y va aumentando la información por eso es que podemos llegar a limpiar nuestra imagen de ruido y poder tener solamente información real de lo que viene de la luz que nos está reflejando este planeta y bueno de este video salió esta fotografía una vez que ya apilo todos los frames en Autostacker y los voy revelando en los software planetarios pues podemos ver las franjas que tiene este planeta podemos ver esa división en los anillos más gordita entre los dos anillos principales se conoce como la división Cassini podemos ver estos detalles y esto fue con un Barlow 5X de esas veces que la estabilidad atmosférica no es tan mala pude poner este Barlow y este fue el resultado y pues me gustó bastante y se los quería compartir este es de otro video en el cual podemos ver si espero que se alcance a notar en el video como muy cerca del planeta en la parte interior se ven también los anillos interiores de Saturno y del lado derecho no sé si se ve mi puntero espero que sí se ve si lo vemos ah perfecto en esta parte está uno de sus satélites y en esta otra parte esta foto de los satélites de Saturno y podemos estar fotografiando los satélites las lunas de otros planetas y también podemos estar calculando cómo es que se van desplazando estos satélites y podríamos llegar a hacer incluso un timelapse por ejemplo en Saturno de cómo se van moviendo alrededor de él ahora una pregunta antes de que pases de esta imagen que es impresionante esta imagen que nos muestras en la parte de atrás se ve una sombra del del planeta sobre los anillos es la sombra del planeta sobre los anillos así mero es es la sombra del planeta sobre los anillos porque bueno pero ahí no está iluminando el sol en esta zona y el planeta proyecta proyecta su sombra y es bien padre porque ahorita vamos a ver más adelante hubo un timelapse que hice de cómo va variando la intención del planeta que aparentemente por cómo lo vamos observando nosotros y esta sombra pues va cambiando también de posición entonces es una locura increíble increíble sí la verdad es que sí está bien padre y bueno de esas cosas padrísimas que podemos ver y que a veces son únicas en la vida es esto que ocurrió el 21 de diciembre del año pasado la conjunción entre Saturno y Júpiter este es el video que pude tomar de esa conjunción fue un día complicadísimo porque estuvo nublado la ciudad iba a estar nublado llovió me tuve que mover a allá porque por su plan en el estado de México y tuvimos una ventana de tal vez tres minutos para intentar ver dónde estaban los planetas y una vez que los encontramos tomar un video y esto fue lo único que pude sacar de esta conjunción en la cual estaban pues prácticamente pegaditos aparentemente se veían muy cerca el uno del otro y con el ocular los podíamos ver pues así y en el video se veía de este modo va a volver a ocurrir una conjunción como esta en varias décadas pero no van a estar tan cerca como en esta ocasión entonces hay oportunidades que son únicas en la vida y esta pues la teníamos que ver y la pudimos ver nosotros ojalá ustedes también la hayan podido ver y si no bueno pues aquí la tienen y estén del pendiente dentro de algunas décadas que vuelva a ocurrir porque de verdad no se la pueden perder estábamos que nos volvíamos locos tomé este video cortito porque también queríamos ver con el ocular y bueno de ese video sale esta fotografía en la cual pues está Júpiter y Saturno y de Saturno podemos ver no solo uno sino podemos ver uno dos tres cuatro de sus satélites y de Júpiter podemos ver uno y dos de sus satélites entonces nos volaba la cabeza y es bien chistoso porque siempre hablo de mi niño porque le gusta mucho esto y también tuvo el chance de hacer su fotografía y a él le quedó mejor Júpiter y a mí me quedó mejor Saturno nada más que pues no hicimos un montaje del hotel tomó de lo mío cada vez que con su foto sin estar poniendo cosas encimadas pero bueno fue un dato curioso le salió mejor Júpiter tuvo una mejor exposición para el planeta y a mí se ve pues más brilloso pero el punto es que logramos hacer esta fotografía y nos volvió locos poder hacerlo porque pues era una oportunidad del 21 de de diciembre y se acabó no más podíamos hice de hecho fotos unos días antes ya días después ya no pude porque estuvo nublado pero las hice en un cerrojo y de día y si estaban más separados hice foto uno y dos días antes que pues hice yo como poco a poco y van cada vez más cerquita y el día que hice y literal fue de día porque en un cerrojo podemos hacer fotos de día ahorita les voy a explicar eso cuando vi que estaban con el menor aumento posible y de que ya aparecían los dos en la parte de la cámara me puso a gritar en la casa miren miren yo estaba bien emocionado porque insisto es algo que ya no vamos a ver de nuevo entonces pues bueno ahí están bueno y la última vez que ocurre eso o que ocurrirá no es en las próximas fechas ni siquiera tan cerca así que es un evento único para todos los astrofotógrafos y todos los astrónomos aficionados que en verdad pusieron los telescopios y tomaron fotografías y videos recuerdo que en esa ocasión este todo mundo estaba a la expectativa de poder observar este fenómeno y ver que incluso era posible observarlos las lunas era algo que como tú lo dices volvió locos a todos y estuvo padrísimo y a simple vista incluso se veía muy bonito porque estaban tan cerquita que casi parecían una un solo astro entonces estuvo no 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 estuvo buenísimo este evento el último que sucedió así fue si no mal recuerdo por tiempos de de Galileo o algo así no recuerdo ya había esta fecha pero tenía cientos de años que no ocurrió una conjunción tan cercana como esta y pues la que viene no va a ser ni en 10 ni en 20 años para ver la cuelga pero pues si seguimos con vida hay que buscar verla porque no de verdad se encontraba efectivamente y bueno lo que les mencionaba de los filtros que podemos usar en la fotografía los usamos sobre todo en fotografía monocromática las cámaras que les he mencionado hace rato que solo se dedican a captar la información pues les podemos poner filtros aquí les muestro qué se ve con cada uno de los filtros hay más pero estos son los que yo tengo tengo ocho filtros planetarios para mi cámara monocromática espero tener más muy pronto pero híjole es que si cuesta un poquito y hay unos más baratos otros que no son muy caros y algún día los tendré pero hay que certificar tacos y uno luego no sabe tacos no sabe cómo equilibrar eso pero a veces ganan los filtros y es que esto es bellísimo por ejemplo ahí les puedo mostrar en lo que es L es lo que nosotros conocemos como el filtro de luminancia esto no va a dejar pasar ni el ultravioleta ni el ultrarojo y solamente va a estar concentrado en la luz visible y pues nos da muy buenos detalles de los planetas pero para poder sacar color necesitamos los diferentes canales el R que corresponde al rojo el G que corresponde al green o verde y el D que es del blue o el azul y como pueden ver en cada uno de ellos se notan diferentes características porque estamos viendo el planeta en diferentes longitudes de onda es decir estamos viendo en diferentes colores el planeta aunque se ve en color monocromático digamos que estamos viendo la luz que nos refleja Júpiter pero la luz roja solamente estamos viendo la información que eso refleja podemos ver también el ultravioleta que no se ve tan detallado porque bueno mi telescopio es solo de 8 pulgadas si estuviese y ya tuviese ese telescopio que tanto anhelo y algún día espero poder tener el 16 pulgadas que tanto me encanta y eso lo quiero tener por poder hacer mis fotos pero también para mostrarle a las personas porque no de verdad cuando ves en un 16 pulgadas ah tú es tan maravilloso he tomado fotos con un 16 pulgadas estando nublado y saco unos detalles y están nublados y ves por el ocular y ves detalles entonces no es una chulada y bueno si tuviese uno de esos telescopios por el ultravioleta podríamos ver un poco más de detalles pero bueno algo se puede definir también podemos ver el infrarrojo de 685 nanómetros e infrarrojo de 850 nanómetros que es lo mismo la longitud de onda que estamos observando la luz que nos está reflejando este planeta y es a la que le estamos de la cual estamos captando sus botones a la cual estamos tomando fotos y si notan las características de 685 o 850 nanómetros son diferentes y por último tenemos el CH4 o metano que es en los 889 nanómetros es un filtro muy especializado y que básicamente nos muestra cómo es que está hecho este planeta o parte de cómo es que se compone este planeta las partes que son más blancas son donde el planeta tienen menor cantidad de metano y las partes más oscuras donde el planeta tiene mayor cantidad de metano y ahí por ejemplo vemos un puntito blanco que está justo en esta parte ese es un un satélite que está proyectando más bien pasando frente a este planeta medio se alcanza a ver aquí es uno de sus lunas esos satélites y por eso lo vemos tan brillante como acá cuando tienen poco metano pues brillan bastante por eso estos dos brillan mucho y también vemos la gran mancha roja la pueden ver aquí en azul que se ve muy bien definida y en metano también se ve mucho y brilla mucho porque no tiene tanto metano y abajo estaba la pequeña mancha roja que era lo que les decía a veces está alineada o casi alineada con la gran mancha roja y otros en otros extremos y también podemos observar como en los polos tienen menor cantidad de metano que pues en otras zonas ahora esto de infrarrojo ultravioleta y metano es banda estrecha y aquí les voy a mostrar algunos planetas en banda estrecha no les había mostrado Venus porque Venus lo quise dejar para este momento porque este se observa si bien se puede estar observando en el telescopio o a simple vista que en el telescopio en luz visible lo mejor es estarlo observando en banda estrecha en este caso esta es la franja de ultravioleta y aquí no se nota mucho pero estas zonas son un poco más oscuras y estas zonas que se ven un poco más oscuras se tratan de nubes que están presentes en la atmósfera de Venus este video lo tomé más o menos como a las 4 de la tarde en ultravioleta y ya procesando totalmente en ultravioleta como en infrarrojo y una vez que combinamos los canales de ultravioleta en infrarrojo podemos dar un color falso a Venus y así ya podemos distinguir las nubes de este planeta estas son fotos de diferentes días y chequen como cambian se ven diferentes las nubes que tenía Venus en su atmósfera y también vemos que no se ve completo porque una de las características de Venus es que también tiene fases como la luna a veces lo podemos ver como una unita ya sea porque está menguante o está creciente o lo podemos ver como a la mitad o como si estuviese cuando la luna esta jibosa creciente que se ve como corobadita pues también podemos ver así a Venus entonces está bien bonito de estar utilizando filtros de banda estrecha en planetas no es muy común sobre todo en México no sé quién más hace fotografía debería haber pero no lo conozco pero no somos muchos los que hacemos este tipo de fotos y la verdad es que es bien apasionante Júpiter por ejemplo esta es una observación que hice de Júpiter en infrarrojo de día estas fotografías las tomé a las 11 de la mañana a esa hora pues no podemos ver estos planetas a Venus si lo podemos ver pero a estos a Júpiter no porque no brilla tanto pero si tenemos una montura computarizada podemos localizar este planeta y con un filtro infrarrojo tomarles fotos así que bueno pues ahí está esta fotografía en infrarrojo del lado izquierdo infrarrojo normal y del lado derecho invirtiendo los colores entonces pues se pueden ver muy bien las características de este planeta y lo mismo yo estaba que me volvía loco que flipaba por haber tomado una foto a las 11 de la mañana de este planeta y bueno este es Júpiter también en la banda del metano cuando como como hecho un filtro muy muy respectivo deja pasar muy pero muy poca luz necesitamos telescopios grandes y el de 8 pulgadas es lo menos que puedes utilizar en metano en telescopios más pequeños no va a saber nada y en este pues nos alcanzamos a ver algo podemos ver como la línea ecuatorial y el polo sur están muy brillantes así como sus cuatro patentes galileanos están acá abajo uno dos tres cuatro y en la foto de arriba solo te ven dos y eso es por lo que les decía cuando brillan más hay menos metano y en las zonas más oscuras hay más metano entonces también cuando pude ver a metano a Júpiter en metano y con el estado de nuevo diálogo que quería mucho este filtro que como muy y Saturno pues no podía faltar desde luego esto también es a turno a las once de la mañana cuando lo vi en la pantalla no se veía tanto se veía mucho menos ya no pude poner el video porque estaba muy pesado y esta presentación pesa más o menos veinte y ya estaba pesando más y ya no tengo mala memoria ram ya la computadora está mucho ya no les puse el video de ese de ese Saturno pero apenas si se divisaba algo ahí me costó muchísimo trabajo lograr el enfoque porque pues no se veía mucho y pum logré esta foto y no me volví loco y me gusta muchísimo cuando puede estar haciendo fotografías en mi favorita pero me encanta ver esto de mi infrarrojo y veanlo en metano metano es algo que dices eso se guau porque parece un novio bueno no parece un novio no triste porque solo se ve algo negro ahí al centro y los anillos muy brillantes y eso es porque Saturno tiene bastante metano y por eso se ve tan oscuro y los anillos prácticamente carecen de este gas y por eso brillan muchísimo y bueno ya poco a poco nos acercamos hacia el final de esta presentación pero no quiero irme sin presentarles timelapse planetarios como pues se van moviendo los planetas como van girando e incluso sus satélites aquí por ejemplo es un timelapse de Marte si no mal recuerdo son 45 minutos de su rotación y podemos ver ahí lo puse de lo repetí varias veces para que no fuera un video tan cortito pero aquí estoy haciendo videos durante 45 minutos uno cada 3 minutos y pues después os hice cada una de las fotografías y es bien complicado porque tenemos que estar a veces pasa una nube muy alta y nos varía el brillo entonces hay que emparejar el brillo de cada una de las fotografías para que se vea padre y bueno entonces ya estamos viendo como gira nuestro planeta de signo Marte aquí por ejemplo es un video que se para y para de notar vemos como va girando Júpiter esto es hora y media de su rotación y también como va girando este satélite alrededor de Júpiter imaginen que Júpiter hubiera podido ver eso pues más fácil hubiera podido deducir cómo es que se ve el movimiento en el sistema solar y bueno podemos luego estar calculando cómo es que van a estar posicionadas las órbitas de los satélites y ejercicios que podemos encontrar ahí en internet de cómo estar circulando para que y así podrán decir a ver a las no seis días de la noche Europa va a estar entalada y está bastante chévere entonces bueno ahí tiene un poco de la rotación de Júpiter cuando empecé a hacer estos tiendas también me emocionó mucho y me encantan esos tiendas hacer por ejemplo esto se lleva alrededor de unos ochenta gigas de información por todos los videos que se hacen y bueno al final para un videito que dura unos cuantos segundos pero bien lo vale y de Saturno pues bueno lo que les comentaba de Saturno estoy tratando de trabajar un video en el cual se vea la rotación de los anillos porque eso se puede ver también y es una locura ver cómo va tirando los anillos de verdad cuando miro esos videos no hay muchos me acuerdo quién lo hizo solo recuerdo que es de Europa no me acuerdo cómo se llama el autor pero cuando vi que se podían hacer videos de cómo se mueven los anillos bueno es uno de mis planes a futuro y llevo a futuro porque en la ciudad de Plano no he tenido las condiciones para lograrlo pero espero en algún momento y ya lo presentaré y seré tan feliz porque se puede ver cómo va girando los anillos cómo va girando el planeta y sus satélites es una locura pero mientras eso pasa me puse a ver las fotos que había tomado desde 2016 hasta la fecha y entonces pude hacer este pequeño timelapse de cómo es que va cambiando aparentemente la inclinación de este planeta respecto pues a nosotros cómo vamos girando alrededor del sol y el ambiente lo vamos viendo digamos a veces desde arriba y a veces desde abajo para que se puedan entender mejor y esto es lo que sucede vamos como poco a poco ya notamos la parte sur del planeta y antes pues solo estábamos viendo la parte norte va a llegar un punto en el que los anillos se van a ver solo como una linecita si no más recuerdas en un par de años vamos a ver una bola poturno y los anillos como una línea que lo oculta por el medio pero no tan definidos como aquí y después para llegar a un punto en el que no vamos a ver ya el polo norte y solo vamos a ver el polo sur y vemos que vamos a ver los anillos desde abajo y luego de regreso otra vez hasta volver a ver el polo norte y así entonces está bien bonito lo que se puede realizar en astrofotografía planetaria para que bueno pues ahora se vayan animando a acercarse a este pues esta rama de la astronomía que es la astrofotografía porque bueno se pueden hacer un montón de cosas y como ya les decía pueden incluso llegar a detectar en algún momento un impacto o descubrir nuevas características en los planetas que también ha pasado que algunos compañeros han estado tomando videos y cuando ya los están procesando nos tomaron un video a las 9 de la noche y siguieron hasta las 10 y vieron como de repente empezó a surgir una nueva tormenta en Júpiter entonces está bastante agradable entonces pues ojalá se acerquen mucho a esta parte de la astrofotografía aquí les dejo un poco de mis datos en Instagram porque quieren ver otro de mi trabajo de la astrofotografía solar que también me encanta en espacio profundo en planetaria y pues contacto ahí en no toque a tu fame tanto el face como el correo por cualquier cosa que quieran o que información de curso para que ya digan si a veces presenciales pues varias preguntas que se pueden hacer que bueno ojalá les haya gustado mucho y esas preguntitas si de mano las pueden dejar ahí en comentarios y se las iré respondiendo poco a poco David muchísimas gracias por esta plática la verdad nos has dejado con muchas imágenes que esperamos cuando obtengas este telescopio de 16 pulgadas puedas seguir adelante y construir estas imágenes estos timelapse estas imágenes que nos muestran que incluso puedes observar planetas a las 11 de la mañana cuando uno menos se los pensaría la mayoría de nosotros podemos pensar que observar planetas solo ocurre en la noche cuando ya está bien entrada la noche pero nos has mostrado que se puede hacer incluso a las 11 de la mañana o planes como Júpiter Saturno y yo quisiera entonces hacerte una pregunta para ti ¿cuál ha sido el planeta más difícil de observar? Mercurio ese ese planeta tengo una sola foto y no la encontré para poder presentar una una foto porque es bien difícil tomar la foto ya que no se aleja aparentemente mucho del sol entonces cuando está más alto en el horizonte no sé digamos el sol se está metiendo aquí en el en el horizonte y tenemos a Mercurio acá arribita y pues normalmente me estorban las casas los árboles no hay buenas condiciones hay nubes y nada más no le he podido tomar fotos solo una vez una vez que vi que estaba ahí avisé aquí en casa y corriendo entramos por un telescopio de 4 pulgadas y le tomé una foto y no se ve mucho se ve como una media linita y fue de oh tengo una foto ya lo único que he podido tomar de él pero también le tengo muchísimas ganas de tomar foto en infrarrojo de día porque se pueden tomar o bueno más o menos de día al atardecer más bien porque se pueden tener muy buenos detalles de este planeta que podría parecer como una muy mala foto de la luna porque podríamos llegar a ver un poco de detalles en su superficie y eso está de lujo y uno de los filtros que en algún momento espero tener y en algún momento es el próximo año yo espero que no es muy barato pero lo debo de tener es algo que necesita mi vida es un filtro de sodio el filtro de sodio nos sirve tanto para el sol como para mercurio ver una característica bien loca tiene una pequeña colita así pareciera como un cometa y espero poderle tomar foto en algún momento con ese filtro de sodio entonces ese es el planeta más que solo he podido una vez y bueno Urano y Neptuno también son bien difíciles pero bueno localizándolos les tomas fotos también tengo una foto de cada uno pero bueno se ven como unos puntitos eso es complicado porque no puede sacar mucho detalle no tienen tanto detalle necesitarías un telescopio muy grandote para apenas alcanzar a distinguir algo por ahí pero bueno no son tan complicados para mí como mercurio o sea que mercurio es tu unicornio en cuanto puedas lo vas a cachar es decir lo buscas y ese tipo apenas hay chance de lo capturar esperemos que sí porque la verdad las imágenes que nos has mostrado quiere decir que vas a tomar unas increíbles fotos de mercurio tú mismo lo mencionaste 450 años de natalicio de Johannes Kepler las leyes de Kepler nos dicen cómo se mueven los planetas yo te pregunto a ti cómo los planetas te mueven a ti qué te hacen sentir cómo fue la primera vez que observaste un planeta y qué marca dejó en ti pues la primera vez que observé un planeta fue lo primero que vi de allá afuera en un telescopio y fue por un berrinche cuando era niño porque yo no quería ir con mi mamá al centro y alguna otra vez vi que había un telescopio alguien ponía un telescopio ahí deduzco yo que era un telescopio chiquillo un 76 milímetros pero bueno para un niño esa cosa larga se veía impresionante yo quería verlo y sabía que allá ponían planetas mi mamá antes trabajaba allá en el centro y algunas veces tenía que ir con ella entonces saliendo alguna vez lo vi pues un día yo no quería ir e hice mi berrinche de hoy pero solo si me dejas ver en el telescopio y ya pues pagó los tal vez cinco pesos o algo así que cobraban por dejarte ver y no recuerdo si fue Júpiter o Saturno el primero que vi pero recuerdo perfectamente lo que vi en esas dos ocasiones y fue nada más la bolita de Júpiter y sus satélites galileanos no o sea fue algo impactante ver esa imagen igual en Saturno que no se veían para nada definidos bien sus anillos solo se veía una bolita con algo ahí como anillos pero fue impresionante y y pues bueno de niño veía la serie de Carl Sagan Cosmos y luego ver eso fue de oh por Dios y no o sea de verdad me dejó impactado y por eso tal vez de ahí de Cosmos y esas observaciones que me gusta mucho hacer divulgación porque es algo que todo mundo tiene que ver porque te llame o no la atención la ciencia es algo que te marca para siempre ver esos planetas y saber y ser un poco consciente de lo que estás observando te huele a la cabeza bien loco entonces sí, sí te marca te marca bien bonito y no sé es algo bien lindo así bonito bueno y creo yo que dejó una marca muy importante en ti realmente te movió esa esa primera observación que viste porque ahora nos muestra unas imágenes impresionantes estos timelapse donde incluso podemos ver como el polo sur de Saturno vemos a Júpiter en esta forma en cómo se mueven esta mancha que tiene incluso nos has mostrado estas imágenes en diferentes longitudes de onda en el infrarrojo en el ultravioleta en diferentes filtros creo que esos cinco pesos sí valieron la inversión la verdad nos has mostrado muchísimas cosas y bueno no queda más que agradecerte el que nos hayas podido mostrar estas imágenes y obviamente estamos esperando la expectativa de que cuando tengas esas nuevas imágenes de mercurio de ese filtro de sodio las estaremos esperando con mucho entusiasmo alguna reflexión final que te gustaría dar algún pensamiento que te gustaría compartir pues nada vamos a invitar a todos a que se acerquen a la astronomía que si pueden mostrarle esta charla luego a los niños muéstrensela porque luego no me ha tocado que a los niños es como de no, no la va a entender y luego le entienden mejor que uno pero ahí tienen a mi niño enseñándome como sacar las nubes y dices oye yo te enseñé chavo ¿qué pasó? entonces está bien bonito que los niños se acerquen y a mí mucho dirigirme a los niños porque me marco de niño ¿no? entonces me gustaría marcar a otros niños para que se acerquen a la ciencia y luego ellos le enseñen a otros la ciencia a la astronomía y poco a poco nos acerquemos más a la ciencia es maravilloso el pensamiento científico es maravilloso aunque no se dediquen a la ciencia es maravilloso entonces de verdad acérquense acérquense si pueden comprar algún telescopio si no lo tienen cómprenselo dense ese lujo dejen de lado el refresco un rato los cigarros o cualquier otra chuncha que luego nos comemos vale la pena hacer el ahorro por un telescopio por unos binoculares y si no mínimo salgan porque sé que no siempre es fácil salgan en la nochecita apaguen la luz bajemos la contaminación lumínica y vean las estrellas igual les toca ver una estrella fugaz o no sé véanlo y es bien bonito pónganle atención a los planetas hay formas de localizarlos hay aplicaciones y vean cómo se van desplazando día con día ¿no? a lo mejor los pueden ver hoy y dentro de una semana y verán que las estrellas que estaban alrededor ya no son las mismas porque ya sea espacios del planeta ¿no? y luego nos preguntamos ¿cómo le habrán hecho a ellos para poder descubrir tantas cosas? simple no estaban tan pegados no tenían celular no tenían televisión no estaban pegados a eso podían ver el cielo entonces salgan véanlo y maravíllense de verdad que es es la onda ¿no? a mí me encanta estar observándolo y compartiéndolo con ustedes así que pues nada acérquense más y más y más a la ciencia que es maravilloso y sobre la astronomía y la biología pues más que de acuerdo no podría estar acérquense a la ciencia síganos en nuestras redes para ver las transmisiones astronómicas que luego hacemos las observaciones que luego llevamos a cabo aquí en el planetario en ocasiones las hacemos en colaboración con el colectivo Nekota Kofame precisamente para poder hacer estas observaciones ya no solo de planetas sino en ocasiones de espacio más profundo de objetos más profundos de algunas galaxias algunas nebulosas pero me uno a ti acérquense a la ciencia es una vedette y les va a encantar todo lo que pueden aprender ahí pues por parte del Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología le agradecemos al colectivo Nekota Kofame por esta plática y por supuesto le agradecemos a todas las personas que nos están viendo a través de la red y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!